Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, en este mediodía, nos encontramos un momento para compartir la Palabra de Dios, esa Palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a vivir de una manera diferente, ¿no? La Palabra de Dios que nos ilumina, la Palabra de Dios que, como dice Jesús, es el camino, esa Palabra que es la verdad y que es nuestra vida, Jesús es el camino, ¿no? Muchas veces nosotros hemos dicho, mirando lo que pasa a nuestro alrededor y mirando las situaciones de la vida, que estamos en una gran crisis de todos los tipos, nosotros, ¿no? La sociedad en general, el mundo, la Argentina dentro de este mundo y en nosotros aquí, en nuestra ciudad. Estamos en una crisis. Y una crisis que también es una crisis moral. Es una crisis social y moral. Y esa crisis moral nos lleva a nosotros a perder valores, a no valorar esos valores que hemos recibido en nuestro seno familiar y en la sociedad. Y miren qué importante que es la familia, caemos aquí, ¿no? Esa familia que transmite, que enseña, que educa y que lo hace a través de valores simples, gestos de cada día, la madre, el padre, los hermanos, la familia, la sociedad. O sea, no es que la mamá con un pizarrón y una tiza cada día le enseña a sus hijos cómo deben o los padres, cómo deben. No, no. Con las actitudes, las decisiones de los padres, lo que le enseñan a los hijos, la corrección que le hacen, uno va aprendiendo valores. Va aprendiendo valores. Y en la sociedad también pasa lo mismo. Se ve a los adultos, a los que tienen poder de decisión, a los que gobiernan, a la gente de la esquina, al quiosquero, al otro que trabaja, que... En fin, cuando uno va a un negocio, el trato, tenemos el encuentro con los otros y vemos cómo nos vamos enriqueciendo mutuamente con esos valores que cada uno expresamos a través de nuestras actitudes. Miren lo que nos dice San Pablo, qué interesante que es. Nos llama a tener memoria, a recordar aquellas cosas buenas que hemos recibido en nuestra familia, que hemos recibido en nuestra infancia, en nuestra niñez, para vivir mejor. Miren, San Pablo le escribe a Timoteo, a su amigo, misionero como él, el hijo predilecto de Pablo espiritual, ¿no? Y le dice, en la segunda a Timoteo 3, le dice San Pablo, pero tú, le dice a Timoteo, permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. ¿Por qué? Porque alrededor había tantas cosas en esa época, tantas cosas difíciles, ¿no? Doctrina de gente que aparecía, cada uno tenía sus cosas, sus historias. En medio de todo eso, en medio de una multiplicidad de voces, venía la nueva voz, que era la palabra de Dios, era la voz del cristianismo que aparecía en medio de esa multitud de voces, ¿no? Por eso San Pablo le dice, tú permaneces fiel ante tantas doctrinas diferentes, permaneces fiel a lo que aprendiste, y esto es importante, permaneces fiel a lo que aprendiste, y dice, tú sabes de quién, de quién la has recibido, a esas cosas que aprendiste, San Pablo le llama a Timoteo a que haga memoria, a que recuerde, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó esas cosas buenas? El ser honesto, honrado, una persona justa, una persona que vive los valores, dice, tú sabes de quién lo has recibido, recuerda, le dice Pablo, que desde la niñez conociste la Sagrada Escritura. ¿Qué le está diciendo? Desde la niñez, en su casa, ¿no? El hijo escuchaba de sus padres, de la familia, la Sagrada Escritura, es decir, que le leían la palabra de Dios. Miren qué interesante, Pablo le llama a hacer memoria a Timoteo. Nosotros también tenemos que hacer memoria de esas cosas buenas, esos valores que hemos recibido de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros abuelos, los valores que hemos recibido, de ser justos, de ser honrados, de ser buenas personas, educadas, ¿no? Las recomendaciones que nos hacían nuestras madres cuando salíamos de la casa, ¿no? Las recomendaciones que nos hacían cuando íbamos de visita a algún lugar y nos daban algo, uno tenía que agradecer. ¿A cómo se dice? Agradecele a la señora. Esas son cosas que nos van marcando valores y que uno no le da importancia en ese momento y como parece que es intrascendente, pero sin embargo va tallando, va esculpiendo la personalidad, lo que somos nosotros. Qué importante que es la familia. Qué importante que es una sociedad que viva valores. Qué importante. Lo dice Pablo, ¿no? Recuerda lo que has recibido. Recuerda de quién la recibiste, además. Que desde la niñez conoces, le dice Pablo, la Sagrada Escritura. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación. La Sagrada Escritura puede darte la sabiduría que conduce a la salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura, dice Pablo, todo esto, la Biblia, la Palabra de Dios, toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arruir, para corregir y para educar en la justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y se prepare para hacer el bien. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, escuchando la Palabra, recordando las cosas que recibimos en el pasado de nuestros familiares, de nuestros amigos. ¿Cuántas cosas buenas recordamos? A veces, en alguna comida, cuando nos encontramos con algunos otros adultos, grandes, uno empieza a recordar. ¿Te acordás esas cosas buenas? ¿Te acordás cómo hacíamos? Esas cosas que nos llenan en alma y eran cosas que nos hacían mejores personas, solidarios. Por eso qué bueno que es el consejo que nos da San Pablo. Le dice a Timoteo, recuerda de quién recibiste, que recuerda que desde la niñez conoces la Sagrada Escritura porque en tu casa te la enseñaron. eso si queremos cambiar, si queremos hacer una nueva sociedad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser buenas personas, a transformar la sociedad, pero haciéndolo verdaderamente de corazón. Preguntarnos primero, ¿yo quiero cambiar este mundo? Es media pretenciosa la pregunta, ¿no? Pero no debe ser así. Yo quiero cambiar mi barrio, mi calle, mi cuadra, ¿la quiero cambiar? Mi ciudad es alto, ¿la quiero cambiar? Bueno, ¿cómo se hace? Empiezo por mí. Soy yo el que tiene que cambiar. Recordar esas cosas buenas que he aprendido en mi casa. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere, y que Dios los bendiga. Gracias.